Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto, estamos en una nueva noticia Esta vez para hablar sobre Playstation 4, otra vez más Y es que no requerirá conexión permanente a internet Por fin se desvela uno de los misterios, ya que en la presentación de la Playstation 4 Pues todavía sigue dando muchísimos titulares y muchísima información Tras su anuncio, un ejecutivo de Sony ha tenido que aclarar que la consola No requerirá de conexión permanente a internet para jugar No lo dijo en la conferencia, no se sabe todavía por qué Pero las palabras de este ejecutivo son Puedes jugar offline, pero querrás mantenerla conectada a internet Esto es lo que ha dicho Shusei Yoshida Y lo más importante, lo social es muy importante para nosotros Pero entendemos que hay gente antisocial, así que si no quieres conectarla, no tienes por qué Os recordamos que Playstation 4 se supone que llegará en Estados Unidos esta Navidad Así que chicos, ya sabéis, Playstation 4 no requerirá conexión permanente a internet Ya sabéis chicos, dejad vuestro like, favoritos y nos vemos en la siguiente noticia Por cierto, en dos horitas aproximadamente haremos otro live streaming Para disfrutar con todos vosotros, seguramente de Silent Hill Así que ya sabéis, un abrazo y hasta la próxima